El partido se ha convertido en el partido favorito de los madrileños, a mi modo de ver, por dos razones fundamentales. La primera, porque la sociedad madrileña es una sociedad abierta, moderna, emprendedora, una sociedad de ciudadanos que valoran y aprecian su libertad. Cuando hemos inaugurado 12 hospitales nuevos, hemos incorporado a la sanidad pública casi 3.000 camas nuevas más, 2.900 y pico, todas en habitaciones individuales. Hemos reducido la lista de espera quirúrgica a menos de un mes. Bueno, pues ellos siguen erre que erre con ese mantra de que nos queremos cargar la sanidad pública. Mientras las encuestas de satisfacción de los ciudadanos que utilizan nuestros hospitales y nuestros centros de salud no cesan de mostrar una opinión positiva, no ya mayoritaria, sino abrumadoramente mayoritaria hacia esa sanidad pública que los socialistas critican sin matizas. La educación en Madrid ha dado un salto cualitativo increíble con esos colegios públicos e institutos bilingües, con esas pruebas externas para profesores, para padres y para alumnos y para la administración educativa, para que sepamos qué es lo que de verdad aprenden nuestros hijos o nuestros nietos, o la ley de autoridad del profesor o el bachillerato de excelencia. ¿Cómo se pueden negar esas realidades? La Comunidad de Madrid ha hecho todo lo que hacen las familias ante una crisis, apretarse el cinturón y procurar no gastar más de lo que ingresa. Hemos aplicado diferentes medidas que nos han permitido ahorrar más de 2.200 millones de euros. Hemos suprimido siete consejerías, suprimido organismos, patronatos, empresas públicas, entes públicos, hasta un total de 102 entidades públicas. Hemos reducido el número de altos cargos. Fuimos la primera administración en bajar el sueldo a todos los altos cargos. Aquí digo que mi sueldo actual, por ejemplo, es un 17% más bajo que el que tenía en 2008. Hemos reducido un 39% la flota de coches oficiales. Hemos bajado la gama de los coches, lo que nos ha permitido ahorrar en esto el 34%, pero ni con esas medidas de ahorro, ni con la reducción del presupuesto, hemos podido hacer frente a la caída de ingresos del último cuatrimestre del año pasado, 2011. Para conservar y mejorar lo fundamental, lo más necesario, se hace imprescindible identificar primero y suprimir después todo lo que, por muy bueno que sea, es súper. Solo así podremos salir de la crisis, reactivar la economía y crear las condiciones para que vuelva la prosperidad, el bienestar y el empleo. Muchas gracias. 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 Gracias.